Vas a volverte atrevida, dejar de ser la inofensiva Párate de la culpa, fue mía, que nos gustemos los dos Tú me volviste atrevida, cambiaste mi filosofía Nuestro amor a primera risa Vas a volverte atrevida, dejar de ser la inofensiva Párate de la culpa, fue mía, que nos gustemos los dos Tú me volviste atrevida, cambiaste mi filosofía Nuestro amor a primera risa fue lo que me enloqueció Vas a volverte atrevida, dejar de ser la inofensiva Párete de la culpa, fue mía, que nos gustemos los dos Tú me volviste atrevida, cambiaste mi filosofía Nuestro amor a primera risa fue lo que me enloqueció Vas a volverte atrevida, dejar de ser la inofensiva Párete de la culpa, fue mía, que nos gustemos los dos Tú me volviste atrevida, cambiaste mi filosofía Nuestro amor a primera risa fue lo que me enloqueció